Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tutto Gámez, donde realizamos tutoriales breves y precisos para que usted se beneficie con este maravilloso conocimiento de la informática. ¿Cómo bloquear páginas web indeseables con su navegador Google Chrome? Y para ello vamos a hablar de la aplicación Whitelist. Les invito pues a abrir el navegador Google Chrome y el buscador Google. Escribimos entonces las palabras Google Chrome y Whitelist. Veremos un resultado así y seleccionamos el que dice Whitelist para Chrome. El link nos llevará a este sitio donde se despliega un video tutorial muy breve de cómo usar la aplicación. Pero antes que nada nos interesa cómo instalarlo, así que vamos a ir a este botón que dice gratis. En mi opinión lo mejor de internet es gratis. En la parte superior derecha verán esta ventanita que indica que ya se agregó la aplicación Whitelist a Google Chrome. Damos clic en el icono nuevo y voilà. Esto es Whitelist. Ahora solo tienes que escribir el nombre de la página que no deseas bloquear y clic en agregar. Ahora bien, ¿te fijaste que el nombre de las páginas al final llevan un punto y un asterisco? Esta es una muletilla que te permitirá entrar a los subdominios. Estos son ejemplos de subdominios de YouTube a los que puedes accesar. De ahora en adelante, toda persona que intente accesar a una página inadecuada se encontrará con este aviso. Finalmente, aquí te dejo dos o tres párrafos que te recomiendo que leas y están también en la página de descarga, donde encontrarás un par de sugerencias más de cómo agregar a Whitelist sitios web que no deseas bloquear. Bien, cuídate mucho y hasta luego.